Voz de la Patria Grande Una mujer de 74 años perdió la vida en la aldea de Antonivka, en las afueras de Fersón, como resultado de un ataque ruso con drones. Román Mrochko, jefe de la Administración Militar de la ciudad de Fersón, confirmó este incidente. El ataque ocurrió alrededor de las 10 de la mañana de hoy. Según la Fiscalía Regional, se inició una investigación preliminar en el marco de un proceso penal por violación de las leyes y costumbres de guerra, combinado con asesinato premeditado. Un ataque aéreo ruso golpeó un edificio residencial e instalaciones de energía por la noche en y cerca del puerto de Odessa, en el mar Negro de Ucrania, matando a una persona, hiriendo a ocho y dejando fuera de servicio una planta de calderas utilizada para calefacción. Esto fue lo que comentaron las autoridades. El fuego enemigo también dañó la tubería principal de calefacción central. La planta de calderas ha sido cerrada temporalmente y se están realizando trabajos de reparación, según el gobierno de la región. Refugiados rusos de Kursk piden a Putin que ponga afín a la maldita guerra. Un grupo de refugiados de la región de Kursk, parcialmente ocupada por el ejército ucraniano, desde agosto solicitó al presidente ruso Vladimir Putin que termine con la guerra calificándola como maldita. Alrededor de 40 residentes de la aldea de Olgovka han expresado su deseo de una vida pacífica para sus hijos, sin alarmas aéreas, y han también pedido que se escuche a las personas que viven en la frontera. Los habitantes de esta aldea de unos 600 residentes, recuperada por el ejército ruso en su contrapecesiva, describen el lugar como una película de terror y estiman que la reconstrucción llevará años. Las autoridades rusas calculan que la reconstrucción en la zona afectada de Kursk costará alrededor de 700 mil millones de rublos, unos 7 mil millones de dólares. Rusia informó que tomó el control del asentamiento de Bosnesenka en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, mientras que Ucrania informó que sus fuerzas participaron en 88 batallas contra las fuerzas rusas durante el último día. Según el informe diario del Ministerio de Defensa ruso, en las últimas 24 horas los ataques rusos causaron muertos y heridos en las tropas ucranianas y se destruyeron numerosos equipos, como tanques, obuses, estaciones de reconocimiento electrónico. Un ataque aéreo ruso golpeó un edificio residencial y también instalaciones de energía por la noche cerca del puerto de Odessa, en el Mar Negro, de Ucrania, matando a una persona, hiriendo también a ocho y dejando fuera de servicio una planta de calderas utilizada para calefacción. Un edificio residencial de varios pisos fue destruido en el centro de Odessa. Los departamentos fueron incendiados, eran de gran altura y fueron dañados, junto con unos 30 automóviles, dijo el gobernador regional de Odessa, Ole Kiefer. El fuego enemigo también dañó la tubería principal de calefacción central. La planta de calderas fue cerrada temporalmente y se están realizando trabajos de reparación, dijo. La infraestructura de calefacción de uno de los hospitales de maternidad de la ciudad también resultó dañada, según el gobernador regional. Kiefer dijo anteriormente que el asalto fue llevado a cabo por drones, pero el alcalde de Odessa, Trukanov, lo describió como un ataque enemigo combinado masivo, sugiriendo que también se utilizaron otras armas. Odessa fue objetivo frecuente ruso en la guerra que duró ya más de dos años y medio, al igual que las instalaciones portuarias ubicadas cerca de la ciudad. Tropas ucranianas entrenan cerca de los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Unos 2.000 reclutas y veteranos ucranianos se entrenan en los campos fangosos de la región oriental de Marne, en Francia, donde hace 110 años los ejércitos francés y alemán se enfrentaron sin descanso en la Primera Guerra Mundial. La iniciativa forma parte de un programa financiado con fondos europeos que ya preparó desde que Rusia invadió Ucrania en 2022 a unos 60.000 ucranianos, incluidos 15.000 por Francia, para el frente de batalla. El equipamiento se diferenció de otros en el sentido de que el ejército francés trató de recrear las condiciones lo más parecidas a las que afrontan las fuerzas ucranianas, mientras entrena a la nueva brigada con equipamiento que Francia está proporcionando. Esto incluye 128 vehículos blindados para movimientos de tropas y reconocimiento, obuses César, unidades de misiles antitanque, misiles tierra-aire, camiones logísticos y radares de campo de batalla. La brigada, que debe su nombre a una princesa ucraniana que se casó con el rey francés Enrique I en 1051, en una cercana catedral, estuvo entrenando en Francia desde septiembre y en los próximos 10 días se dirigirá a Polonia antes de ser enviada al frente. Dado que Ucrania tiene una desesperada escasez de personal y el presidente Zelensky se muestra reacio a reducir la edad de movilización, algunos han argumentado que quitarle recursos valiosos durante varios meses está afectando el frente. Pero es necesario contar con 15 nuevas brigadas altamente equipadas, entrenadas y listas para el combate, especialmente con la incertidumbre de los meses de invierno y el suministro de ayuda militar occidental tras las elecciones estadounidenses, dicen los funcionarios franceses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!